que no era coyuntural, como nos pretendieron decir. Que, por cierto, aprovecho para decirle a los espectadores que mi compañía suministradora de electricidad ya me ha anunciado que a partir del 1 de julio me sube la tarifa un 46%. Y yo no soy de los tontos que dice Galán, que están en la tarifa regulada, la tengo en la tarifa libre. No soy de esos tontos, porque si los accionistas de Iberdrola tuvieran dignidad, echarían a patadas a ese mequetrefe, por llamar tontos a los consumidores. De un oligopolio como que él tiene, o como él dirige. Perdón por este paréntesis. Dicho esto, lógicamente la inflación que no es coyuntural hay que tomar medidas para contenerla. Son básicamente dos. Una, la más típica, que no siempre tiene resultados positivos, es que los tipos de interés suban. Hacer que el dinero tenga un valor mayor del que tiene. Y eso es lo que han hecho los bancos centrales, los principales. El Banco Inglaterra, el Banco de la Reserva Federal, no lo ha hecho Japón, porque Japón vive como en otra galaxia. Esos tienen una deuda del 200 y pico del Producto Interior Bruto, y ellos viven como en una isla, efectivamente ahí, pero siguen ahí. Y el Banco Central Europeo hará lo mismo. Pero es que que suba medio punto el Banco Central Europeo logítico, si es que eso no es importante en este sentido.